Estoy pagando una condena, de noche fría, caminando en pena Todos mis amigos a mi me olvidaron, ahora que estoy preso, nadie me visita Solamente una, y es mi viejecita, solamente una, y es mi viejecita Todos mis amigos a mi me olvidaron, ahora que estoy preso, nadie me visita Solamente una, y es mi viejecita Detrás de la rega y es que se ve, en la cárcel, en el hospital, un amigo que si es leal Detrás de la rega y es que se ve, en la cárcel, en el hospital, un amigo que si es leal No tengo pa' un abogado, que me haga la vuelta, como el proceso, yo me quedo preso Como el proceso, yo me quedo preso ¡Sí, sí, sí! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Echa! ¡Sí, sí, 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 sí! Apuesto a que yo me fugo con pay, apuesto a que yo me fugo con pay Porque no hay plata para abogado, porque no hay plata para abogado Apuesto a que yo me fugo con pay, apuesto a que yo me fugo con pay Porque no hay plata para abogado Y así como va el proceso, yo me quedo preso Y así como va el proceso, yo me quedo preso El corazón de mi vieja está sufriendo 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 Y así como va el proceso, yo me quedo preso Y así como va el proceso, yo me quedo preso Dentrás de la rega y es que se ve, en la cárcel y en el hospital Un amigo que es que es real, dentro de la rega y es que se ve